Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy os voy a enseñar todos los personajes que he creado de Faith Nature 3Ds de todos para el Cinema 4D. Porque, aunque lo salí en un vídeo en el que subía todos los personajes de Faith Nature 3Ds para el Cinema 4Ds, tuve que cobrar el vídeo porque no todos los personajes eran míos. Este, puede que alguno ya lo conozcáis, de la mecha personalizada de Sister Location. Exacto, lo olvidé. Tampoco que sea mucho trabajo. Solo tuve que hacer un texturizado a Fontaine Foxy. Pero ha quedado bastante chulo. Bueno, continuamos. Bonet, también de la mecha personalizada. Que también, solo tuve que hacer un texturizado. Ahí. También simplemente tuve que hacer un texturizado al... A la vendienda de Bonnie. De... Ya lo diré. De... De... Fontaine Freddy. Que ahora está bastante bien. Si no sabéis de que... Cuáles son estos personajes, tenéis que veros... Algunos vídeos de la noche personalizada de Sister Location. Que yo, obviamente, no he llegado todavía. Si no, no lo habré cuidado. Me voy a seguir bien. Y... Mmm... Todos los links están en la descripción. Y en este... Os saldrán dos. Este fue uno que creé. Y lo que me salió mal. Se me olvidó de bocar algo. Este es el que tienes que abrir. Y por qué el otro me salió mal. Pues porque no sé... Si... Si el descomentado disminuía el tamaño no... No funcionaba bien. Se que tuve que volver a hacerlo. Este... No ha salido en la saga. Pero... Sabemos quién es. Sabemos que existe. Red Bear. The Freshverse Family Dragon. Mmm... Este... Redux utilizado ya fue más complicado. Lo que no sé es porque se la abre así... Y la cabeza... ¿Qué le pasa? ¿Le pasa la cabeza? Bueno... A ver... A ver... A ver... Que se le abre así... Bueno... El que crea esto... Lo creo un poquito mal. Bueno... Mmm... Se sigue pudiendo utilizar. Ahorita que todos los links... Están en la descripción... No entiendo muy bien por qué los ojos de algunos personajes no se hacen invisibles. Y... Este... Al momento que no me ha quedado tan bien como yo quería... Pero está bien... Y nos hace falta para... Nos hace falta para... Para... Para tener todos los personajes... Exacto... El Cuerva Nocturno. Puede que algunos ya se hayan dado cuenta de que el cuerpo lo cogí de un animatrónico. De uno de los animatrónicos. Y la cabeza... Pues... Me la... Me la tuvo que correr. Bueno... Pero... No, es mentira. Descargué un personaje y eliminé todo el cuerpo. Porque no se podía articular. Así que... Dejé la cabeza... Y luego se la puse a un cuerpo animatrónico. Luego modifiqué las texturas. Pues a ver... ¿Cómo lo sonarán sido todos? Bueno... Sé que esto ha sido un vídeo muy corto. Puede que sea demasiado corto. Pero... Bueno... Espero que os haya gustado. Darle a like. Favoritos. Y suscribiros, por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que ya... Empieza la época navideña. Hasta la próxima. Adiós. Te salúr la próxima. Gracias.